Yo me siento más contento de cantarle a mi pueblo Cuatro miremos de la casa y expresar lo que yo siento Conocido el mundo con una luna, las bellezas Haciendo en el confinante, monta con estrella ¡Va! ¡Viva! ¡Viva! Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi yo también. ¿Está bien? No. No. Amarita la mano, así vamos a cantar ahorita. Hay que ver lo que pasó. Amarita la mano, así vamos a cantar ahorita. Amarita la mano, así vamos a cantar ahorita. Amarita la mano, así vamos a cantar ahorita.